hola gente como está todo piola y yo que me alegro como están ustedes estamos acá no voy a ver para el canal esta vez de una video reacción de doptop obviamente lo conocen que estamos viendo un vídeo de capturas paranormes en cámara obviamente vamos a iniciarla de una vez desde puertas que se mueven por sí solas hasta sombras inexplicables estos son cinco sucesos paranormales captados en cámara una persona llamada john de eeuu hace poco me envió un vídeo sobre un evento paranormal que vio junto con sus amigos cuando decidieron ir investigar un hospital abandonado según él de vez en cuando él y sus amigos suelen salir a grabar lugares abandonados para documentar cualquier cosa extraña que encuentren pero nunca habían logrado captar algo escalofriante o paranormal hasta ese día a los cinco minutos del vídeo john ingresa a un cuarto donde lo primero que ve su maniquí aterrador y detrás de este en un cuarto cercano aparece algo o alguien que se asoma por unos segundos pero después desaparece lo viste amigo se revió a ser muy bien la pers... se ve muy bien la pers... se ve muy bien la persona no se hace sin muy bien la 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 sombra que pasó justo en una puerta creo que doctor la va a decir igual de todo modo, va a decir lo viste esta es otra toma que hicieron del mismo vidrio pero desde otro ángulo donde se puede ver el reflejo del cuarto pero ninguna sombra esto lo hizo para demostrar que la sombra que aparece no podía ser el reflejo del maniquí o de alguno de ellos además si nos fijamos en el maniquí se puede ver que tiene una sombra por detrás sea lo que sea no parece este mundo y no creo que él y sus amigos vuelvan a visitar ese lugar número 4 una persona llamada justin cuenta que últimamente había estado aprendiendo y practicando un poco de magia negra pero a las finales dejó de hacerlo porque un día que dejó el ritmo a las medias amigo pregunta pues están la gente tan pendeja que tiene que utilizar magia negra no se ve que eso es muy riesgoso igual bueno no importa me chupo un huevo lo que le haga haga la gente amigo dijo que cosas extrañas empezaron a suceder primero él y su esposa empezaron a escuchar ruidos como puertas de la casa que se abrían y cerraban por sí solas y pisadas y risas de niños caminando por la noche debido a esto amigo seguro que es si amigo creo que si no instalar una cámara con sensor de movimiento y esto fue lo que encontró que fue no amigo la boca boludo otro día justin se levanta unas cosas inexplicables en su casa no amigo te imaginas que el bebé está poseído y que va a todos los ruidos como por ejemplo que se te mueva nada pegada se va así de cada esta pelota como como Pennywise hace viste como y todo eso etc es así de cada Te seguí y yo quiero hacer un baile muy perrón Te apuesto que se mueve No, amigo La apuesto toda Algún tipo de presencia sobrenatural por hacer magia negra o tan solo una broma Tú decides Un usuario de Reddit llamado Jake Matt publicó un video contando que la hermana menor de un amigo suyo Una tarde se encontraba sola en casa subiendo videos en Snapchat Cuando de repente las cosas se tornaron algo escalofriantes La persona que lo grabó dice ser una enfermera que se encontraba trabajando durante el turno de la noche Y cuando estaba caminando por uno de los pasillos Como esa puerta de salida está ubicada en el departamento de pacientes con demencia Están construidas de tal modo que solo suenan cuando alguien intenta salir Ya que es común que pacientes con esa enfermedad intenten huir sin motivo alguno Ahora, el sonido de la alarma podría ser explicado por alguna falla eléctrica del aparato Pero lo que no se entiende es el sonido de algo o alguien empujando la manija de la puerta ¿O solo es una broma? ¿Por qué miraba allá el pibe? Un usuario de YouTube llamado Biscardi321 estaba sospechando que su hermana menor Siempre le robaba o jugaba con su comida cuando él salía del cuarto Por eso colocó una cámara que la atraparía en el acto En el video se puede ver que no solamente estaba jugando con su comida Sino también hablando con alguien que no estaba ahí Cuando el chabón se fue creo que le dijo Hermana, si te comí mi comida te rompo las muñecas Tu juguete te rompo Y la hermana dijo Si hermanito, no voy a jugar con tu comida En su mente dijo Jeje, voy a jugar con su comida y voy a hablar con mi mejor amigo Jeje, voy a jugar con su comida Parece coca o cerveza, no sé, pero se está jugando con la comida igual. Pero no sé qué está haciendo igual. Cuando dice, esa es la comida de Billy a alguien o algo que no se puede ver en el video, el tenedor que está en el plato se mueve por sí solo. No se ve, les juro, amigo. Esa es la comida de Billy. Y el fantasma dijo, me da de tres pingos, Billy. No, amigo. No es puerreo. Bueno, chicos de YouTube, este es el final del video. Espero que les hayan gustado mucho y si no, nos vemos. Adiós. Adiós. Gracias.